M611 Esta que carretera es? No lo sé Acabo de pasar el numero M611 Allá está, allá está, allá está Un rayo de sol Wow Una curvita Chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan Eeeeeeeeh Este video es para Melen y Camila A ver si un dia de estos se animan y se vienen a Pero vas a tener que aprender vos antes Ah, no te preocupes que yo aprendo Si, si, porque si esquiaba en el lago, si hacía esqui de fondo Me imagino que en estos seré mas peligrosa Esqui deir E-SENS Esqui deir E-SENS Mirá, tengo chofer, por eso puedo venir haciendo videitos Mirá, ahí va el arroyo Bueno, que no sé si le darán arroyo, río, lo que sea Sí, tiene agua porque es invierno No, porque a dos grados bajo cero está un poco difícil No, pero siempre hay agua en ese arroyo Es el mismo que pasa allá arriba donde voy con los perros Y en todo el recorrido del arroyo M629 M629, exactamente Estamos en Madrid A Pablo no le digo que venga porque seguramente estará Ay, qué frío, qué frío, qué frío No, además va a tener que acompañarme arriba a la montaña A ser un portable dentro de la nieve Ah, que no te veo Bueno, el alto del río ¿Te acuerdas el día que se cayó Felipe? Qué horror Desapareció y fue abducido por la nieve Bueno, me dejo de bobear porque si no le gasto toda la memoria a Carlitos Chau Adiós 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 Chiquitos